Buenas, ¿qué tal? Tengo el pelo fatal, no me sé peinar la cámara, pero no pasa nada, yo nunca he peinado. Me han dicho ya varias personas que soy más cieso que su madre hablando en la cámara y es normal porque lo he dicho una y mil veces en los 500 trillones de canales que me he hecho que tengo ansiedad y a mí el hecho de mirar a la cámara y decir gilipolleces me cuesta mucho a lo mejor mi mente o sobre papel puede quedar muy bonito, pero a la hora de transmitirlo pues puede quedar frío, si eso, como quiera. No soy actor, de hecho no soy comunicador, bueno, no lo sé. Y sufro de ciertos problemas, entonces a mí la cámara me ayuda a intentar paliarlo levemente, pero no soy un profesional. Entonces en mi día a día, no solo ya en YouTube y en esta pollada de cosas que yo hago, me afectan. También en mi día a día, en mi relación con los demás también puede llegar a afectar. Entonces había pensado en hacer un pequeño vídeo o blog dedicado a ciertas personas del cine, a los espectadores del cine, sí, así que hagamos una intro aquí de... Vídeo dedicado a los espectadores, ¿no? Qué gilipolleces, qué mierda. Pues sí, quería dedicar este vídeo a los espectadores de las salas de cine. Sí, a varios tipos de espectadores. No sé si seréis algunos de estos, pero si lo soy, este vídeo va para vosotros. En el puesto 1, 2, 3, en el que os salga del mismo ñordo, que ahora están de modo los tops, pues está el... ¿Cómo diría yo? El espectador. ¿Por cuál puedo empezar? Bueno, si eres ese espectador que va a la sala de cine acompañado de sus amigos y te crees que la puta sala es tuya y que queremos escuchar tus putas bromas, tus putos chistes sobre una peli, sea buena o sea mala, me la suda. No he pagado tantísimo dinero como vas en las entradas de cine para escucharte decir tus putos chistes. Si hay alguien del grupo, ya sea tu amigo o tu amiga, al cual quieres introducirle tu pene dentro de alguno de sus orificios, me parece totalmente... No sé, no puedo entender y más si la otra persona está receptiva, no la está forzando. Pero me la suda. Me suda la polla que quieras quedar como un tío gracioso o una tía graciosa. No lo eres. Es un puto pelma. Un puto pelma. No quiero escuchar tus putos chistes. Además, tú y tus putos amigos con cara de culo, ¿vale? Os reís muy fuerte. ¿Qué coños creéis que estáis en el salón de vuestra puta casa? Que vuestras risas me irritan. Que me da asco escucharos reír. Que os reís muy fuerte. A lo mejor la peli no es ni de humo. Porque si es de humo, me aguanto. Porque hay escenas que no hacen ni puta gracia, pero la gente se ríe. Yo lo entiendo. Estoy en un sitio con mucha gente y eso tengo que aceptarlo. Pero si estoy en una peli de terror y a ti no te gusta, o de acción o lo que sea, y a ti te apetece decir un puto chiste que no viene al puto caso, pues no me jodas la película, ¿sabes? No me jodas la puta película. Y todo esto va también para los putos frikis que se creen que con 15 putos años van a ver una peli de animación japonesa seria, que no es que lo van a salir monstruos, sino que explica que es una narración más adulta. Y van, para creérselos guay, y tuitearlo, y subilo en su puto Instagram diciendo, he ido a ver una peli súper interesante de animación japonesa, súper hijoputa. Estaba toda la peli diciendo gilipolleces de que si tu amigo se hace paja con el personaje principal femenino, sos cerdo, sos cerdo, que sois unos putos cerdos. Estuve detrás de la puta película tocando los cojones, tocando los huevos, tú y tus putos amigos, y se os avisa, y seguí haciendo comentarios. Y ahora que salís de la sala y vais a vuestra amiga con las medias de Jack, el de pesadilla antes de Navidad, sus bolsitos de Pikachu, ¿sabes? O de Hora de Aventura, que vais todos igual, porque yo tuve esa época también de gilipollas, de vestir también de negro con las mismas, con el puto mismo merchandising, que no soy diferente, que no soy diferente que hacéis lo puto mismo que he hecho yo, y que va a ser los que vengan detrás vuestras. Somos iguales gilipollas todos, pero al menos yo dejaba ver la puta película. Si esa peli te supera en madurez, no vayas con tus putos amigos, hacerte el puto interesante porque no tenías ni puta gracia, ni tú, ni los que te acompañaban, que me la suda. Y después sales de la sala diciéndole a tus grandes amigas, de que uuuh, que interesante la peli que he visto, yo la he visto. No te entraste una polla, si te puedo preguntar cualquier cosa y no te ibas a acordar. Sopla. De verdad, y yo que toca huevos, no he visto una cosa más toca huevos. Pero aprovecháis, aprovecháis cuando la gente nos dice las cosas con respeto. Bueno, al contrario, cuando la dicen con respeto o veis que la persona es un poco cortada porque yo tengo ciertos problemas y me crea ansiedad el conflicto, me crea bastante ansiedad. Cuando yo lo que deseaba en ese momento era girarme y deciros que os callarais la puta boca o que vayáis a vuestra puta casa a comentar los vídeos de vuestro puto youtuber favorito a chuparle el escroto, la zona de abajo del escroto, la del frontón. Me da igual, pero no estar en la puta sala molestando, que sois unos putos pelmas. ¿Me arruinasteis la peli? Y es así, me la arruinasteis. Me la arruinasteis. Y aprovecho que tenéis un canal para dirigirme a esas personas que hacen eso, que van a pelis adultas pensando que son adultos y lo que hacen es estar todavía diciendo chistes y no tienen ni puta gracia. Después, estas personas, otro tipo de espectador también, por si os interesa. Estas personas que van a una sala de cine y la ven bastante vacía, pero no está vacía. A lo mejor hay una o dos personas más con vosotros y vuestro puto grupo de amigos y es una peli de miedo y vosotros en vez de, yo qué sé, dejaros y llevaros por el pánico mucha gente se pone a chillar porque les sale de los huevos chillados del coño y me da igual, chillan, perfecto, que chillen. Pero, ¿por qué es de miedo y te tienes que asustar? Pero ponerte a toda la peli, a tocar la palmita, a cantar, a dar golpecito en el asiento, a ser un puto cerdo o una puta cerda, pero de verdad, ¿qué os creéis que la puta sala es vuestra? Sois un normalio que os pasa en la cabeza. De verdad, arruináis la puta película, Mike, que porque seáis tres y nosotros seamos uno o dos o tres también, la sala no es vuestra, ¿sabes? Que además os vais reoxijando de que sois graciosos, pero ¿quién se está riendo aparte de vuestros putos amigos que tienen las medias neuronas que tenéis vosotros? Nos estábamos riendo algunos, no se está riendo nadie. Arruináis las pelis de miedo y encima, después de la salida nos miráis como diciendo ¡Ah, he jodido la peli y no me vas a destinar! Porque es que encima hay que deciros las cosas las malas. Sois esas personas que funcionáis si os dan con un palo en la cabeza porque si se os dice con educación o si simplemente se os insinúa que estáis molestando os la suda, os la suda. Seguís tocando los huevos y es que seguís arruinando la puta película. Si la sala está medio vacía, no es vuestra. Respetar, respetar que hay más gente, ¿vale? Que hay más gente. A lo mejor yo he decidido ir a una peli, que es lo que suele hacer, cuando no cuando se estrena, sino bastante más tarde, cuando están a punto de quitar la cartelera para que haya pocos subnormales. El problema es que hay subnormales que dicen ¡Hostia, estoy aburrido en mi casa! ¿Qué hago? Voy a ir al cine, me han estado chopados simplemente para tocar los huevos, ¿vale? Para tocar los malditos huevos. ¿De verdad que han estado chopados hasta toda la peli hablando y haciendo broma? ¿Y cargándose cualquier peli? Bien. ¿Otro tipo de espectador? Bueno, el anterior no tiene por qué ni ser niñato, ¿eh? Eran mayores ya, ¿eh? Eran mayores. Otro tipo de espectador, los que vais a las pelis con un puto puntero láser y apuntáis a la pantalla. De verdad, ¿qué coño os pasa en el cerebro? ¿Porque lo veis en la tele? ¿Porque está de moda apuntar con el puntero a todo? De verdad, buscar con el puntero vuestra inteligencia y así dejáis a los demás. ¿Qué puta molestia estar viendo una peli y estar un puto punterito láser en la pantalla? De verdad, es... Es que me parece brutal. ¿Qué más? Ah, una moda que está hiper... Hipergeneralizada. A ver, mira. Yo entiendo que si hay unos magníficos... Unas personas que necesitáis socializar, por eso de que os han metido en el cerebro de que el ser humano es un ser sociable y social y se cría en sociedad y tenéis que estar aceptados en un grupo de personas y para ello tenéis que estar continuamente en vuestras putas redes sociales más tristes que una mierda subiendo qué coño estáis haciendo a cada momento. Pero mira, si estamos en una sala de cine... Espera, espera. Estamos en una puta sala de cine. No, no, sala. En una sala de cine. Estamos muchísimas personas y estáis con vuestros amigos de la vida que en cuanto menos... En cuanto os deis cuenta os van a levantar a novia o al novio o van a puñalar por la espalda o van a traicionar o van a vender porque esa es la amistad tan bonita que hay amigos de 14, 15 años que en el momento que cumpláis 20 y tanto os olvidáis de ello porque así es la vida. Pero disfruta de la amistad porque la amistad está muy bien, muy, muy bien. En los libros, en la tele y en el cine la ponen increíble. Así que disfrutad. Confiad en vuestros amigos siempre. Pero quítanos esas cosas. De verdad, ¿qué os hace pensar que si estáis en un puto grupo gigante de personas y todos empezáis a haceros putos selfies pa' un lado, pa' otro con el puto flash puesto me estáis quemando la puta retina. ¿De verdad os tenéis que hacer selfies en una puta sala de cine? Madre mía, tío. Es que tengo que ir... Voy a ir al cine a partir de ahora no voy a ir ni con mi pareja ni con mi familia. Voy a ir con el puto oculista para que me gradúe la vista cada vez que yo salga después de una puta sesión de cine tranquilo. Me quemáis la córnea. Es que no es un puto selfie. Es que... Y además que no ustedes están haciendo selfies los putos niños de 11 años. Que lo puedo entender. Porque tienen el cerebro en el puto grano que le está saliendo en la nariz. Y yo lo entiendo. No tienen inteligencia. Pero es que es gente de mi edad. Gente puber. Gente de la edad de mi madre. Y yo... Se está haciendo selfie mi tía abuela. Que he visto a viejas y a viejos haciéndose putos selfies. Que me quemáis la córnea, coño. Irse al pasillo. Que en el pasillo donde está el bata y mucha luz y hacerse una puta foto. O la tenéis que hacer en la sala. De verdad. Yo que soy 15 personas haciendo esas fotos. Que cuando miro para otro lado porque ya me duele la cabeza el gilipollado. El gilipollado. Un selfie en la de páginas de Instagram que habré salido con cara de que me están reventando porque salgo de puto paisaje. Vamos a ver. Que soy un ser humano con una puta butaca. Que no os hagáis fotos estando ahí con el puto flash. Que me quemáis los ojos. De verdad. Qué desagradable. Qué puto desagradable. Si soy ese tipo de persona también. Coñazo. Coñazo total. De verdad. Es que ya no es solo apagar el móvil porque molesta el volumen. Porque después está otro tipo de persona. Y la gente que se cree que en el cine tiene el derecho a hacer lo que le salga de los huevos y le suena el móvil. La música le salga de los huevos. Y lo coge. Bueno. Lo coge. Puede estar esperando una llamada importante. Puede tener al padre en el lecho de muerte y ha ido al cine a despejarse. No se lo voy a negar. Puede estar su mujer a punto de parar. Cualquier cosa. O su hijo está haciendo una exposición para un tribunal, para unas oposiciones. Y viene a despejarse. Pero está atenta. El móvil lo atento. Me parece bien. Pero qué coño te hace pensar de que a mí no me molesta que cuando tú cojas el puto móvil digas Sí. Sí. Ah. No. Sí, sí, sí. Estoy aquí en el cine. En el cine estoy. Sí, sí, sí. Viendo esta nueva de... Esta nueva de esta de... De los superhéroes. Esa, 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 esa. Sí, sí, sí. La de los superhéroes. Aro. Sí, sí. Ya he empezado. La estoy viendo aquí. Muy bien. Está muy bonita. De verdad te vas a poner a hablar en puta voz alta y le vas a describir la puta película. Vamos a ver que no soy ciego que no tengo que escribir que no me tienes que describir la narración y gritando. No puedes hablar bajito o salirte a la puta puerta de la sala y comentar la sigla de la puerta o meterte debajo del bate del cine. De verdad te tienes que poner a gritar con el móvil. Es que los anuncios ponen que quites el volumen. Pero es que te lo tienes que quitar a tu puta voz también. Quiero decir, ya que lo vas a coger que es una falta de respeto pero bueno cada vida a ver una persona puede tener una llamada importante y eso siempre lo voy a entender aunque no me guste pero que te pongas a gritar y a comentar la puta película de verdad es gilipollas total. De verdad total, total, total. Esto va al caso también con la gente que va con los niños chicos al cine. Esto es un gran dilema porque si la peli es más seria es jodido. Y no quiero entrar mucho ahí porque si alguna vez soy padre es verdad que a nadie le gusta perder si tienes placer disfrutas del cine pues dejar el carrito en tu casa pues jodido. No, no el carrito en tu casa no puedes dejar tu hijo solo, ¿sabes? O dejar solo a la abuela te lo quiere llevar al cine también para que experimente cosas nuevas. Pero también te digo una cosa un niño no aguanta más de 20 minutos sentado. Por lo tanto prepárate para que de por culo durante la película para que de mucho por culo intenta al menos que no de por culo al resto de la sala. Así que si es una peli infantil yo me aguanto. Quiero decir si es una peli de superhéroes o de animación de Pixar pues me aguanto porque los niños chicos son mucho más efusivos y no van a estar sentados callados y rectos como puedo estar yo. Entonces lo entiendo pero la gente por ejemplo que se lleva el carro con un niño que tiene un mes de vida que digo yo este niño el pobre no entiende. Quiero decir este crío que está aquí en el carro aparte de que en la sala de cine hace tela de frío porque pone la temperatura al estilo polo norte que aparece pingú por allí que coño hace el carro en medio del pasillo yo no entiendo que está viendo el niño o la niña si que todavía no tiene ni sexo definido si es que ese ser todavía no sabe lo que es cagar y respirar no sabe diferenciar lo que es cagar y respirar que coño hace en una sala de cine yo entiendo que estés amargado de tu vida de padre o de madre y necesites despejarte pero vas a meter el carro en el cine tío que los petardazos de volumen que mete la película asustan al crío y se va a poner a llorar y es que después no lo sacas te pones a acunar el carro en el pasillo no entiendo quiero decir mira que vaya el niño de X añito y se pongan efusivo incluso tengan que bajar de la butaca porque tengan ya las piernas dormidas estén hasta los cojones porque es verdad que un niño chico más de 20 minutos no aguanta sentado aunque sea Spiderman el que esté haciendo algo pues mira lo puedo entender y más si las pelis infantiles si te lo vas a llevar una peli de terror una peli de acción o así que no es para ellos y el niño se aburre pues también es que eres un poco mamonazo te lo llevas a una peli que te gusta a ti y arrastras al niño porque no te quedan más huevos y al final arruinas la peli a la gente pero si una peli infantil pues mira se acepta se tiene más paciencia yo la tengo ni ve que todavía no ve que es como un gatillo que tiene los ojos pegados todavía los tiene pegados y no ve una mierda quiero decir que peli va a ver y se asusta continuamente y a la mínima está llorando y dice no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo y bueno por favor ya que la ley antitabaco tuvo efecto durante un par de semanas y ya se dejó de respetar lo de fumar escondidas debajo de una butaquilla o sin esconderte porque la gente tiene la cara de fumar donde le sale de los huevos incluso está fumando en la butaca sentada y se esconde por favor no fuméis en la sala del cine de verdad es que no me sale de los cojones es que estoy intentando entender argumentos entretenerme no me apetece morirme de mi entrada de cáncer no me apetece es algo que no me cunde no me apetece comerme unas palomitas que me han costado 5 euros porque es que las palomitas del cine son de Marte vienen de Marte y como vienen en cohetes son muy caras pues ya que encima ha pagado una pasta por las palomitas por favor que no me vengan con peste a tabaco que da tela de asco salir de un cine que te vuelan la ropa a tabaco es asqueroso ojave que hablo de los años 60 y me toca mucho los cojones vamos a ver yo cuando tengo ganas de cagar me salgo de la peli y cago si tú tienes ganas de fumar te sales y fumas porque es que si yo me pongo un cuclillas al lado de tu butaca y te suelto un ñordo del tamaño de tu cara va a oler y no vas a disfrutar de la peli pues no me toques los cojones no fumes en la puta sala no fumes mamón no fumes vale que tenéis mucha cara tenéis demasiada cara que la sala repito no es vuestra es de todos y si hay una y si hay una norma de convivencia de salubridad respétalas que da mucho asco que yo no cago al lado tuya que yo intento incluso ir duchado al cine 10 minutos antes de ella estoy duchado vale para no apestar al subaco ya que yo tengo la decencia de ducharme y no cagarte al lado no me fumes por favor no me fumes la gente la gente que llega al cine y y te golpea en el asiento te apoya los pies en el asiento te da pataitas continuamente porque te está aburriendo y en definitiva te toca los huevos dándote golpes en el asiento fundamentalmente es eso o van al baño y te pegan en la cabeza un golpe y no te piden disculpas son muy brutos como eso que van arrollando y te ponen los pies como en su casa estás acostumbrado poner los pies encima a su padre su padre está en coma tienen al padre en estado comatoso en el sofá y todos se van turnando y le ponen los pies en la cabeza al padre entonces tienen ese respeto de tú estás sentado y notas unos putos pies en la espalda de verdad los que ponéis los pies encima del asiento de la persona que está delante que sabéis que hay gente porque mira si no hay gente me parece un poco guarro pero también lo puedo entender porque no hay nadie delante y bueno ahí no me meto ya si eres un guarro pero que habiendo una persona delante sigas poniendo los putos pies o des patadita que vas buscando problemas o es que tu madre apretó las piernas cuando te vas a hacer para que no te llegara bien el oxígeno y no te circuló bien que tipo de problema te pasa en el cerebro es decir que no des golpes tío o tía que no des golpes que es un puto por culo cuando yo tenía el pelo largo si yo he tenido el pelo largo yo tenía el pelo en la en la butaca me lo han pillado así de veces hacia atrás y duele que te cagas así tengo que tener esto de calvo porque la gente no tiene ni un puto cuidado que se sienta y arrasa con todo y no te pide una puta disculpa va con el mechón uy mira Kari tengo aquí un mechón de que coño es esto hay un gato en la butaca no hija de puta me has dejado la coronilla de fraile detrás pero si controla si llevas un bolso una bolsa una mochila el tío le puede llevar una mochila etc etc que no es solo mujer quien me ha pillado el pelo si lleváis algo al cine pues tenéis un puto cuidado que ocupa un volumen igual que mi puto cráneo y me reventáis la cabeza entonces es un gusto tener el pelo corto pero aún así me he llevado algún que otro codacito cuando vais a pasar y las pataditas en el asiento pues me parece es un normal profundo quiero decir si vuestra madre ha venido al cine o vuestro padre muerto lo tenéis al lado darle patas en los huevos a ver si lo he espabilado y la pierna no me des patas a mí y me toca los cojones un montón ya va quedando menos hay menos tipos de espectador que espectador podríamos destacar ahora ah, sí bueno si vais al cine medicados drogados borrachos que drogados es verdad o algo que os afecte a la personalidad a vuestro estado físico no deberíais ir al cine principalmente porque es molesto porque para lo que vosotros puede parecer que estáis relajados en paz y tal yo lo veo desde el punto de vista de una persona que está afuera y estáis bailando break en el puto asiento si os habéis metido algo por la nariz o por el culo o por donde os lo metáis es un puto por culo tener una persona que está súper inquieta en el asiento porque va mal porque está drogada o está medicada algo le pasa porque que os pongáis a bailar break dance en el asiento y ocupéis tres asientos a la paz porque sí se intenta este espectador se intenta tumbar en su asiento no cabe y por lo tanto una pierna va para allá otra pierna va para allá los brazos van para allá y le da a todo y a todos y encima los comentarios son en voz alta no se ríe nadie aunque en tu cabeza con mucha sustancia química pienses que sí no se está riendo nadie estás bailando break en los asientos en los asientos estás tumbado en la sala es un puto asiento por persona si no tendrías que pagar 24 euros ¿sabes? de todos los asientos que estás ocupando no te puedes tumbar no te puedes tumbar estás molestando le das al de adelante y estás gritando porque estás tan emporrado o encocado o no sé qué que gritas gritas porque estás súper relajado y tienes que elevar más la voz para escucharte tus propias gilipolleces que están haciendo comentarios de la peli pero yo te digo por eso va a encadar también con el espectador que comenta la película ya no es comentarios jocosos sino que simplemente está comentando la película me la suda tus comentarios del director me la suda quiero decir métetelo por el culo me da igual yo he venido he pagado por escuchar al actor leer el guión que le ha escrito el guionista no para escuchar tus putos comentarios de actor fracasado o director fracasado me la suda no comentes la película ni sus fallos ni sus virtudes que me la sudan que me la sudan que vayas a tu casa lo escribas en tu puto blog y te lo metas por el culo pero que no hables en directo que no me gusta que no quiero escucharte creo que ya queda bastante poco y si por favor la gente que va acompañada al cine y quiere hablar con el de al lado y le quieras un comentario que no lo grite a la sala buscando aprobación si pensáis que dos actores o dos personas están enamorados o se van a dar un beso no lo gritéis a los cuatro vientos buscando el apoyo popular porque os voy a tirar un zapato los putos comentarios con tu compañero los hace al de al lado y se los hace bajito se los hace a la salida de la película pero no levanten la voz buscando una puta mira, mira, mira se van a besar se han besado que bonito de verdad en que coño de mundo vives quiero decir es que se cree que está en el puto barrio de su casa en un cine de verano y que puede estar gritándole a la pantalla quiero decir que no le grites a la pantalla que hables con tu compañero o compañera y le comentes tu puta historia en voz baja pero no grites que es molesto es muy, 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 muy molesto sin más que decir queda los niñatos que simplemente van al cine y tiran palomitas pa'lante y se hacen los locos yo la verdad espero que no sé que podría esperar pero creo que sería delito decirlo pero la verdad es que los que arrojan las papeles y las palomitas y eso en todas direcciones y disimulan no deberían pisar una puta sala de cine en su vida porque no son nada cívicos y no sé deberían tener un trocito de maíz de estos de caer los dientes encasquetados entre la paleta durante 30 años y que se les forme una microcivilización porque no se merecen nada bueno y bueno al final siempre se ha dicho que los espectadores esto es la típica pareja que va al cine a meterse mano y enrollarse son molestos o son mal educados pues al final visto lo visto he visto todos los espectadores con los que me he cruzado tanto los cantarines como los cómicos como los los toca huevos como los mal educados como los drogaos como los artistas como los guarros al final las parejas que van al cine a besarse y a meterse mano como están concentrados en lo suyo y en que no los pillen no dan por culo al final los que tenían más fama no dan por culo porque no se les oye están a los suyos obviamente no estoy apoyando eso y más porque puede haber niños en la sala y obviamente eso no lo apoyo pero al final curiosamente con los que más se metía históricamente la gente pues son los que menos por culo dan porque no te das cuenta porque se van atrás y no los ves ¿a qué venía esto? pues simplemente a que cada vez voy yo iba muchísimo al cine y no me perdía ningún estreno después dejé de ir a los estrenos y iba mucho más tarde para intentar que no coincide con tanta gente y ha llegado un punto que siempre que puedo quitar el cine lo evito aunque me encanta el cine la verdad que es un lugar que me gusta muchísimo me gusta ver las películas en la pantalla grande está a un precio bastante caro y la verdad que ya que paro que pago bastante por la entrada de cine no me gusta sufrir este tipo de espectadores que he descrito este video simplemente se lo dedico a ellos porque en su día no tuve valor ni lo tengo para decirle cuatro cosas bien dichas a estas personas porque la ansiedad no lo permite pero este video he dedicado a todos ellos con los que me he cruzado y ojalá no los crucéis en exceso y podáis disfrutar de una buena película a mi la verdad es que me han quitado las ganas de ir al cine no me gusta ir al cine tengo ciertas horas que son prohibidas las horas por la noche intento no ir aunque a veces he tenido que ir por cuestiones de lo que sea por compaginar horario pues he tenido que ir pero siempre que puedo evito ir de noche cuando se va la luz aparecen gilipollas no sé si es que es como los vampiros pero son vampiros gilipollas no lo entiendo aquí se va la luz y cuando estamos de noche de repente nada más que veo gilipollas me duro con gilipollas por todos lados y en el cine pues peor porque se acumulan gente que no sabe qué hacer un día vamos al cine a tocar los huevos porque no ves la peli mira y me han quitado muchísimo las ganas de ir al cine si puedo evito ir como plan de ir al cine lo evito incluso ya no es solo por la noche sino en general me han quitado las ganas de ir al cine no disfruto una película siempre voy pensando a ver a qué gilipollas me voy a encontrar esta vez de todos los que he descrito la verdad es que sí así que nada sigan jodiendo las películas que no sé al menos mira tocáis los huevos y se os dedican vídeos en youtube no sé no sé no sé